Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gustó el video puedes pellizcarle No, pellizcarle Ay no, era picarle Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estresan mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias Eso ¿Te dolió? Harto, poquito, más o menos Tuvo muy fuerte o... Solo levántame Ya párate Oye, va a venir mi hermana también a entrenar ¿Tu hermana? ¿Y para qué va a venir tu hermana acá? Quiero ser luchadora como nosotros ¿Va a ser lucha qué? Pero, ¿estás seguro? Ay puros hombres Y digamos que tú no eres para nada celoso Cállate, para algo estoy yo para defenderla, ¿no? Bueno, Juan, si tú lo dices ¡Au! Oh, mano, ya terminó la pelea ¡Aú! ¡Despacio! Sí, entrenador Es mi hermana ¡Aú! ¡Aú! ¿Qué? Tengo los ojos para mirar, ¿no? Hola, hermana, bienvenida Él es Max Compórtate Ya, el entrenador El entrenador me llama Tranquilo, ¿sí? Oh, ya Sí, lo sé Soy amigo de él desde hace mucho Solo que nunca me había llevado a su casa Porque ahí estaba su linda hermanita Así que Demasiado celosa No sé Es un caso perdido Deberías ir con el entrenador Él te va a decir ¿Qué tienes que hacer? Claro, de nada Alá, perdón Fue de casualidad ¿Qué quieres, Pema? ¿No hay algún problema? ¿Qué? ¿Quieres que te vuelva a reventar el hocico? Uy Ya, sáquese, sáquese Buena, Chocola No sabía que eras tan ruda Así le vuelvas una oreja, ¿viste? Ja, ja, ja Maximiliano Ok, no me acerco Pasé la línea Pip, pip, perdón Es que él es algo... Apuesto, lindo, lo sé Egocéntrico Sí, es li... ¿Qué? Oh, mi espalda ¿Tienes que hablar con manotazo? Ay, se me fue la mano, perdón Ajá, no estarás así por tu hermana O ya te dije Oye, no va a estar con ella ¿Lo juras? Obvio Es linda, es hermosa y... Olvídalo Yo sé que no podría estar con ella Porque tú no quieres Y si tú no quieres No, no, pero... No es que no quiera que estés con ella Solo que... Hola ¿Y ahí? No sé, pregúntale al entrenador Ahí está Pero es muy diferente ¿Qué cosa? ¿O qué? ¿Qué dije? Ay, ya no puedo Ay Está helado Eres cruel Pues gracias Si lo necesitaba Estoy cidiendo No sé Tal vez No, porque tu hermano me diría algo No me ha dicho absolutamente nada No, para nada No, solo que es algo celoso Nada más No le eches la culpa Solo que quiere cuidarte Sí, lo veo Has mejorado mucho Con suerte Llegas a romperme este dedo Mira Estoy bromeando Te estás volviendo muy fuerte Tengo miedo Eres linda Y a la vez fuerte Muy sexy Maximiliano Ya me voy Adiós Ya me voy Me están botando Lo hago porque Estás pasando mucho tiempo con él Y Maximiliano es No, no es mujeriego Solamente que ¿Cómo que madure? Hola Ah Eso dolió Sí, estoy bien entrenador Solo necesito un momento Para acomodar mi ojo ¿Me deja recogerlo? No te preocupes No fue tu culpa No se ve tan mal ¿No? ¿Voy hinchado? ¿Morado? Ah, después se va a poner peor Está bien No hay problema De verdad En serio No hay problema Ay, ya Ya me duele Nada fue el poste Una vez que me veo Así iba a traer A todo el personal Del hospital Fue porque me distraje Y aquí vi algo muy bonito Digo Fue porque vi un perrito Es que Por las ventanas Se vi un perrito Así chiquito Bonito Oh, hola Pensé que no habías venido Oye ¿Ya terminaste tus tareas? Eso es lo más lindo Que he escuchado De mi vida Muchas gracias Por ser mi guardaespaldos Personal Oye ¿Quieres un café? Estoy que me congelo Buenas Me da No, no, no Yo pago Yo pago Saca tu billetera de barbie Hoy Yo voy a pagar Deme Deme Ah, no voy No, mentira Voy A veces Ay, es que los lunes Tocan pura matemática Y a mi la matemática No me gusta No quiero Así cualquiera Cambio de opinión Bien Pero sí Solo sí Y tú te abrigas más Siempre andas con esos polos No tienes frío Eres agresivo Y me gusta No, de qué ¿Te vas a ir sola? Segura No me mientas, ¿ah? Ya, está bien Adiós Ok, adiós ¿Se puede saber qué haces acá? Solo traten de no hacer tanta bulla Voy a estar en mi cuarto Y voy a estar ocupado Así que Por favor Y si te digo que me gustan los hombres Me dejas en paz ¿Te la creíste? No, pero creo que estoy a punto Nada, es que no dormí por estar haciendo tareas de matemática Sí, la hechazamos porque estaba llorando Sí, la hechazamos porque estaba llorando Me estresé Muy bien Chocola Max Ok, tres metros de distancia Ya entendí Hola hermano, ¿qué pasó? Hermosa ¿Qué haces con el celular de tu hermano? Sabes que no te quiero invitar Solo para prevenir de que tu hermano nos vea Bien, está bien Ahí nos vemos Borra el historial de llamadas Hola Vaya, te ves rara sin la ropa de gimnasio Y no me malentiendas Solo digo que te ves más hermosa Oye, ya no sigas Me duele la panza, por favor No puedo creer que tu hermano haya hecho eso Sí, se nota que te cuido mucho Hermosa Mira por acá Claro que no, te veías en buen ángulo Por eso saqué la cámara Te veías muy bonita Hermosa Preciosa Más sinónimos Gracias, eso es lo que se puede Oye, ¿tienes algo en el avión? Por aquí Aquí Sí, ya no está Sí, claro ¿Cuánto es? Y ya estamos en tu casa Sí, el tiempo pasó muy rápido Cuando estoy contigo, en serio A mí también me gustaría pasar más tiempo contigo Pero ni modo Adiós Eh, no O sí No, no Nada No, espérate un toque Quería decirte que Me gustas Mucho 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 Oh, sí, sí Yo espero Ahora sí Adiós Sueña conmigo Buenas noches, pa ¿Qué haces? Oye, hijo ¿Te extrañas a mi mamá? Nada Solo quería preguntarte ¿Acaso eso no es cuando sufres una taquicardia? No Nada Preguntaba Buenas noches Hola ¿Te gustaría ir a mi casa? Mi viejo vendrá en un par de horas Así que Podrás conocerlo No te preocupes No es un agresión Amor de persona Pero ¿Por qué te avergüenzas? ¿Eh? Oh, eres tan linda Dígame Mi papá no está Y no puedes entrar a la casa Como se te venga en gana Por si no lo sabías Oye, ¿sabes? Le puedo decir a mi viejo Que tú trataste de seducirme Hace unos cuantos días No me importa No creo que le gustaría escuchar eso ¿Por qué te sientes importante? Eres como la número 56 ¿Le tiramos una silla? ¿Qué? Viejo Pensé que ibas a llegar un poco más tarde Perdón Eh, bueno Te quería presentar a esta hermosa diosa griega Es mi novia Yo tampoco Pero si llegas muy tarde Tu hermano va a dudar Y Hay una cierta probabilidad De que se desquite conmigo De un 95% Adiós, mi reina Eh, sí Au, au Au No, pues nada Solo me golpeé con la punta de la mesa No, no, no Au No, ya, 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 ya Me asustas Ya Nada, un pequeño maritón Ah, no No Oye, ya, 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 ya Se lo estaba jugando Eh, nada Es que estaba entrenando Y pues Se le pasó la mano No, no se me pasó la mano Para nada Fue Fue ¿Te acuerdas del chico Pelinegro? Eh Es que se llamaba ¿Qué se llamaba? Ya se me olvidó Mira, te lo digo así En serio Solamente fue entrenamiento No estuve en otra parte Solo me peleé con alguien Porque Simplemente no nos llevamos bien Y pues Sí Te lo juro Ah, ¿por qué golpeas? Sí Sí Nos peleamos Es que Hubo una discusión entre nosotros No fue tan fuerte Así que Au ¿Por qué peñizcas? Sí, hermana Solo fue un pequeño desacuerdo Oye Au ¿Cuándo le vas a decir la verdad? Pues Pronto ¿Te golpearon muy fuerte? Sí Hace mucho que no lo hacían Sí Desgraciadamente Las apuestas suben Y los enemigos igual O firme Ya deberías decirle Que no somos luchadores profesionales Sino unos simples Peleadores callejeros Estás loco Me golpearía ahora ¿Y? ¿Tú cuántas veces no lo has hecho? Oye Hablando firme No le mientas ¿Y qué? ¿Tú qué estás haciendo? Pero no es mi hermana Pe Buen punto Tienes razón A la madre ¿Viste? Te dije que le dijeras ¿De qué estás hablando? Fuiste hermano Hermano Dale despacio Yo pues Que te lo diga Él es tu hermano Ya yo empiezo Bueno en realidad Si pertenecemos a ese grupo De luchadores En el gimnasio Pero también hacemos Algunos trabajos Para algunas personas En la calle Y te debo decir Que la pagan muy buena Digo Digo Que está mal Pero ¿Qué hago? Hermana Nosotros no quisimos Pero una vez que te metes Ya no puedes salir Y es como Un círculo infinito Yo me metí principalmente Por el problema Que teníamos Con nuestros padres Y él Por sus problemas De humor No tengo problemas De humor Claro que si los tienes Ahora mismo Estás perdiendo La paciencia otra vez Cuando hace eso Es porque tengo razón Y lo que quiero decirte Hermana Es que yo te quiero mucho Y no quisiera Que te decepcionaras De tu hermano mayor Sé que Mis Opciones No fueron las mejores Sé que Esto no Fue lo mejor Pero No pude evitarlo Estaba confuso Y aún más presionado Por lo que hacían Nuestros padres Si Estabas tú muy pequeña Y yo tenía que cuidarte Y Y como necesitaba dinero Ya que ya no tenía El apoyo de nuestros padres Se me presentó Esa oportunidad Y la tomé Y ahí fue donde Lo conocí a él No, sé Ya me metí ahí Por el problema De que Mi mamá se fue El punto es Que me hice muy irritable Y mi humor Cambió drásticamente No quería lastimar a nadie Pero Se me presentó También esa oportunidad Y Dice por qué no Sé perfectamente Que está mal Desfogarme Con otras personas Pero no pude evitarlo Gracias hermano Estoy ¿Por qué dijiste Los? Me refiero A los quiero mucho O si cállate Es un momento bonito ¿Ya? No seas egoísta Dime amor Ya te dije o no Fue por lo De mi mamá Te lo iba a contar Pero Tu hermano no quería Que dijera nada Es por eso que Respeté su decisión Si no Si no Yo no hubiera tenido Problema En decirtele Hermosa Sé que Es un problema Muy grande Para mí Controlar mis Humores Bueno Lo era Si no fuera por el apoyo De mi viejo Que se dio cuenta A tiempo Y todo eso Pero Como dijo Tu hermano Es como un Círculo infinito Una vez que entras Ya no puedes dejarlo Es algo raro Te acostumbras A ciertas cosas Pero mi amor Por ti Estoy dispuesto Dejarlo Ya no me interesa De vez en cuando Pero ya no tantos Como antes Y no me gustaría Hacerte daño Así que Aléjate Si aún puedes Ah Se quiere escuchar No mentira Yo estoy mejor Si Estoy curado De eso Fue algo psicológico Tranquila Yo jamás Te haría daño A ti Ay Pero tú Si a mí Ay Porque Están Debo decir Que mis gustos Son extraños Ya No levantes la mano Bájala Basta Ya No pelees conmigo Un abrazo Mi amor Un abrazo No gruñas ¿Por qué eres así? ¿Mmm? Un besito No un besito No me des la espalda Bueno Tú me estás obligando Ven para acá No que no Como usted mande Señorita Me callo Mi amor ¿Estás segura Que no quieres Decirle a tu hermano? Creo que mientras más tarde sea Peor va a ser ¿Qué tiene este día de especial? ¿Tu cumpleaños? No ¿El mío? No No, creo que no ¿No? ¿Estás embarazada? Lo siento No sé No tengo ni idea ¿Por qué tan enojada? ¿Se la creyó? Taqui Qué buen actor soy ¿Ah? Bueno Manos a la obra ¿Por qué estás esperando La llamada de Max? Lo sé Desde hace cuatro meses Sé desde cuándo han salido ¿Por qué no me dijiste nada? ¿No me tienes confianza o qué? No me iba a enojar Pero sí estoy algo Lastimado iba a decir Hermanita No me duele Que tú te enamores de alguien Ni siquiera Soy egoísta Pero Aunque sí me da celos Pero Max Bueno Es Algo complicado Explicarlo Pero me gustaría Decirte que tengas cuidado Ya que Max Tiene un enemigo Muy obsesionado Por él Es que en una pelea Max Le lesionó la vista Y ahora solo ve Con un ojo Sí Ya te imaginarás Como era antes Recuerdo que estaba lleno de ira No quería ni siquiera Hablar con nadie Pero pudo Lomar al gatito El punto es que tengo miedo Porque Él acecha sin lugar Ni fecha Ni hora previa Estoy seguro Que está esperando El momento en que Max baje la guardia Y La verdad es que Esto ni él lo sabe Yo me he dado cuenta Lo he visto algunas veces Actuar de manera extraña El nombre de la persona Que lo sigue Se llama Jackson En muy pocas ocasiones Lo llegué a ver Mirando a todos lados De manera cautelosa Cuando estaba Casi cerca de Max Traté de decírselo Pero él no me cree Cree que son cosas mías Solo quiero que tengas cuidado Sé perfectamente Que mi hermana puede defenderse Pero ten cuidado Por favor, ¿sí? Hola, mi amor Sé que estás algo molesta Así que creo que Deberíamos hablarlo Te espero hoy a las 8 ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Este es un nuevo juego De parejas? ¿Por qué es extraño? Ah, yo sé quién es Bien, luego hablaremos Amor, cuidado No hay de qué Siempre te protegeré Oye, creo que veo Un túnel con una luz Sí, tal Parece que sí Nada Es que él tenía Una Y me la Estoy jugando Solo quiero parecer dramático Tranquilo Voy a estar bien Te lo juro Relájate Voy a estar bien ¿Y te comunicaron algo Antes de que yo viniera? Ah, hermana Creo que deberías entrar tú Se alegraría mucho más No, además Es el día de los enamorados Hola ¿Quién eres? Estoy jugando Au Estoy herido Por favor, ten compasión Bien, el doctor dijo Que iba a poder salir En unos cuantos días Pero me molesta Estar echado No sé, me aburre Pero ya me siento mejor No, no tanto Fue algo superficial Y hoy Sé que es 14 de febrero No lo había olvidado En la mañana Solo estaba jugando contigo Sabes que te amo Y Él tenía preparado algo para ti Había comprado muchas rosas Y muchos chocolates Pero lo que pasa Es que este pata Pues Sus gileros y él Arruinaron toda la decoración Y solamente se pudo salvar Esta rosa La única En buen estado Y estos chocolates Había cocinado solamente para ti Y estos gileros Lo arruinaron por completo De verdad lo siento Por haber pasado Este primero 14 de febrero De pareja Así Bien Amor Solo quería ver tu cara de emoción ¿Cómo iba a dejar que esto pasara? Viejo Mi viejo Me hizo el favor De comprar nuevas cosas Y espero que te guste Por supuesto viejo No te preocupes Papá Feliz día de los enamorados Claro que no Tú sabes perfectamente Que soy muy exagerado Y muy dramático Y nada me iba a impedir Festejar este día contigo Te amo como no lo puedes creer Eres simplemente perfecta Y me gustaría Pasar mucho 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 Más tiempo a tu lado Si es que tú me dejas Hola gente Perdón por la desaparición Otra vez Me han desaparecido Semanas creo Y algo más Pero estaba teniendo Algunos Problemas Y bueno No personales Sino académicos La universidad Me vuelve loco Pero bueno Son la 1 y 10 Y tengo sueño Oyo Antes me dormía A las 4 de la mañana Ahorita no entiendo Por qué me está sucediendo esto No sé por qué Tengo sueño Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Y nada Espero que la estén pasando O la hayan pasado bien El 14 de febrero Bueno aunque ya la pasé solo Porque como saben Yo soy soltero Y pues la verdad No sé cómo la iré a pasar Porque esto lo estoy grabando Pepe que día estamos Ah bueno Como ya son la 1 Dice 13 Así que quizás Me reporte por Instagram 14 de febrero Día del amor Y la amistad Buen día Para jugar videojuegos O sea O hay un chibolo Que se ha templado De mi hermano Y no vayan a pensar Que soy celoso Nada más que si se le acerca Le revienta el hocico Oh Ayoria últimamente Me ha estado levantando A las 5 de la mañana Solamente para que me vaya Cruce toda la casa Hasta su cama Solo porque quiere Que me eche con él Es lindo esterno Pero por su culpa Me he quedado jateando En el piso O tan sonámbulo He estado Que me he quedado Dormido en el piso Bueno en la alfombra Pero igual Estaba frío Ay mi cuello Oh miren Escuchan esto Escuchan esto No sé aún Como no me he quebrado Toda la espalda Todavía Ay la verdura Mi cama Ay creo que Me acabo de romper Varias articulaciones Hasta que yo estoy cerca De irme con San Pedro Pero